hola qué tal mi nombre es Mike Fronchi para Chile Chilaca el día de hoy te voy a presentar cómo preparar colitas de pavo desde cero y también vamos a ver cómo se hace la tradicional torta de colita de pavo que es un platillo típico de Ciudad Juárez cómo está hijo de que le come la colita de pavo? la colita de pavo es un producto que se comercializa comúnmente en Juárez debido a la cercanía con Estados Unidos ya que en el país del norte es muy común que consuman el pavo entonces en la frontera tenemos fácil acceso a este tipo de productos las puedes encontrar como tortas o lonches de colita de pavo o sea es un turkey ass sandwich que lo veo en eso las tortas de colita definitivamente no son un producto fit ya que la colita de pavo contiene bastante grasa pero es muy sabrosa no mames wey está súper grasoso está rico pero súper grasoso wey te vamos a mostrar desde cero cómo prepararlo primero para preparar colitas de pavo necesitamos tres colitas de pavo que alcanza para tres tortas aproximadamente manteca de cerdo sal y pimienta y colorante rojo te recordamos lavarte siempre las manos antes de preparar cualquier alimento aquí en Juárez las colitas crudas las puedes conseguir en las carnicerías del centro de la ciudad o sea te refieres al downtown pero también las puedes conseguir en el supermercado smart en el área de carnes congeladas ahora me tocó que no todos los carniceros saben que se vende ahí y te dicen que no pero en realidad si la puedes conseguir ahí solamente es cuestión de buscar para empezar lavamos nuestras colitas de pavo y les dejamos la piel preparamos en una olla una freidora o sartén hondo la manteca de cuerco caliente cuando preparas una gran cantidad puedes usar un cazo para chicharrones o carnitas nosotros vamos a preparar sólo tres entonces lo haremos en una olla mediana una vez que está derretida la manteca introducimos las colitas la temperatura debe ser media para que se cocinen bien y penetre el sabor de la manteca y agregamos el colorante para comida roja una señora me recomendó que agregará el colorante rosa para intensificar el color de las colitas se dejan cocer por aproximadamente una hora a temperatura media baja yo las volteé varias veces y las revolví un poco para que se impregnaran del color y funcionó mientras están cocinando tenemos que agregar sal y pimienta el colorante no es indispensable pero es lo que les da el color típico con el que se conocen cuando ya están cocidas las sacamos a escurrir y a que se enfríen antes de utilizarlas y las colitas ya están listas así es como se preparan las famosas colitas de pavo hay quien las acostumbra también en tacos sobre una tortilla solas o con un poco de salsa ahora sí vamos a preparar la torta de colita de pavo para elaborar la torta vamos a necesitar colitas de pavo que puedes prepararlas tú como lo hicimos recientemente o comprarlas directamente a los negocios que las venden ya preparadas vamos a necesitar también cebolla y tomate en rodajas chiles serranos o jalapeños yo los voy a preparar toreados luego les paso la receta pan blanco bolillo o de telera como tú lo conozcas aguacate mostaza y mayonesa yo le voy a agregar una rebanada de jamón queso para agregarle más sabor lo primero lo que hay que hacer es rebanar las colitas hasta dejarlas sin hueso puedes quitar toda la carne y grasa con la mano para aprovechar todo lo posible procedemos a dorarlas un poco para que esté más crocante el exterior sin quemarlas enseguida tomamos un pan blanco y lo partimos y lo calentamos un poco en el sartén plancha o comal para dejarlo crujiente al pan le agregamos después el aguacate en rodajas o untado con una cuchara como se te haga mejor y le ponemos bastante encima del aguacate agregamos la carne luego le ponemos una rebanada de jamón y queso previamente calentados agregamos lechuga partida tomate cebolla y al final le ponemos mayonesa y mostaza y listo ahí tienes una deliciosa torta de colita de pavo nosotros la vamos a acompañar de un chile toreado y una bebida bien helada como viste es muy sencillo prepararlas ahora te toca a ti hacerlas compártenos en los comentarios cómo te quedaron o si tienes alguna duda te gustó el vídeo suscríbete dale like para que te llegue una notificación cada vez que subamos un vídeo yo soy Mike Fronchi y esto es Chile Chilaca y una torta de mojarra o de jamón no te la sabes pues está bien